Me preguntaban en el vivo, ¿cuáles son los síntomas del mal del sapo? Los síntomas del mal del sapo, o te inflas, o te adelgazas, donde te vas secando. El mal del sapo es una maldición terrible, que la utilizan para destruir. La belleza física, el valor moral que tienes, tu autoestima te la destruye. Porque de ser una persona hermosa, bellísima, esto se usa mucho entre mujer y mujer, se atacan bastante. También hay hombres que atacan a hombres o a mujeres, que son hombres que no tienen mucho valor, no para mí. Son hombres que abusan de la mujer, utilizan el mal del sapo para destruir la belleza de aquel cuerpo. Hay mujeres que de ser hermosas, de estar operadas, de haberse hecho liposucción, de ser una buchonas ultra plus, de ser una persona que es la última Coca-Cola del desierto, te conviertes en un cerdo, en un sapo. Por el mal del sapo, síntomas, empiezas a engordar, apestas, tienes un aroma, te sientes mal, coloración de la piel que cambia, fatiga, caída de cabello, verrugas. Tus partes íntimas huelen diferente, horrible. Le decimos aroma de gallina, le decimos. En el caso contrario, cuando te adelgazan, te vas consumiendo, tu cuerpo se va consumiendo, consumiendo. Terminas en la cama, donde te sigues consumiendo. Nunca te vuelves a levantar y mueres. En los dos casos es mortal. Ese es el mal del sapo. ¿Existen tratamientos? Sí, claro que sí. Existen tratamientos. Dios me los bendiga a todos.